Bueno, pues comienzan el año, ¿cómo se sienten a empezar aquí en el Palenque de León? Pues yo creo que muy contentos, es una ciudad para nosotros muy importante, es una ciudad que nos vio nacer desde 1981, yo creo que nos han dado parte de su vida y nosotros igual hemos compartido muchas alegrías con toda la ciudad de León y ahorita empezando el año y sorpresas, ya está el Palenque full y pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué proyectos se vienen para este año? Pues ahorita venimos, vamos a presentar el disco, es el tercer corte, viene el tema con nuestra amiga Gloria Trevi empieza esta semana a repartirse el tema y yo creo que vienen cosas muy importantes ya tenemos ahorita, parece que el doble disco de Platino también en ventas yo creo que vamos bien, vamos bien, empezando el año pero bien Ustedes como exponentes de la música mexicana, ¿cuál es su postura respecto a los cambios que se vienen en el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué les afecta? ¿Ustedes qué mensaje tienen para los mexicanos allá? Pues nada más dar alegría a los mexicanos, como siempre yo creo que eso de los gobiernos van y vienen, yo creo que lo más importante que hacemos los mexicanos es trabajar y echarle ganas y nosotros, ¿qué hacemos? Dar música y alegría Así como ustedes estuvieron en el Vive Latino, ahora le toca a Bronco y a la zona santanera ¿Ustedes qué opinan sobre esta cabida que tienen los nuevos géneros en el rock? Pues yo creo que está muy bien, es una oportunidad que les dan a los grupos y yo creo que no por ser cumbiamberos o algo como Ángeles Azules que somos de cumbia pudimos entrar a otro tipo de géneros, al pop, al rock yo creo que a ellos les va a ir muy bien y también pueden entrar a otros géneros Fíjate que hay algo muy importante, yo creo que nos tenemos que sentir, o al menos yo me siento muy contento de ser los primeros que pudimos haber abierto un camino a un mundo desconocido los primeros que en todos los medios sociales, ahorita ya no es tanto el problema para ellos el problema fue para nosotros, cuando estaban en todas las redes sociales mi mamá con el Jesús en la boca porque todas las redes sociales decían, pues vamos a bajar, ni se presenten ustedes son un grupo de cumbia, no pertenecen a nuestro género ahorita, gracias a Dios ya abrimos ese camino, que ya pueden venir los grupos ya sin ningún problema y decir, sabes qué, aquí estamos nosotros pero el problema fue cuando estamos nosotros, antes de tocar, nos echamos la bendición o lo que sea porque decían que nos iban a bajar y mi mamá, ya no vayan y mejor les van a pegar es que todo se puede pasar, porque ya habían bajado a grupos en el Vive Latino ¿Cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa, más de 30 mil personas aclamando a todos los ángeles azules cantando todas las canciones y desde ahí dijimos, qué bueno entrar a otro mundo de rock ahora ya entramos a otro mundo de pop, ahora ya no nomás sonamos en los regional mexicanos somos el grupo que estamos en toda la cadena EXA en los 40 principales, a nivel internacional y de todas las estaciones de los regional mexicanos, o sea, estamos a donde quiera y qué bueno y gracias a los medios de comunicación y a la gente que nos sigue apoyando ¿Cumbia, popero, sinfónico? ¿Qué más viene para Ángeles Azules? Yo creo que viene ahora, pueden venir más proyectos pero ahora es mantenernos lo difícil no era, bueno, difícil era llegar pero más difícil es mantenerse y yo creo que ahorita tenemos que seguir en el gusto de la gente y somos el único grupo, hasta ahorita yo creo que tiene que venir también más le digamos a todas las clases sociales y a todas las edades hemos ido a lugares a donde jamás pensábamos llegar y ahora esa gente nos adora seguimos trabajando para todos nuestros pueblos que nos vieron hacer, vamos a tocar por decir vas a tal lugar sí, pero de ahí todavía son seis horas por tierra todas las sierras y todavía vamos a esos lugares porque la gente quiere vernos no seguimos olvidándonos de nuestra gente y ahorita pues seguir vigente es lo más importante para nosotros para que no seguir en el gusto de la gente más que nada Jorge Sí, bueno, les vamos a presentar el primer disco que grabamos con los CESA de Roqueeros y Poperos les vamos a presentar el primer disco sinfónico que fue el disco de Cómo te voy a olvidar les vamos a presentar el segundo disco sinfónico que es de Plaza en Plaza entonces el repertorio es totalmente grande y nosotros como sabemos que cuando veníamos aquí en los ochentas en el salón de renovación la gente nos quería con la cumbia del camejito la cumbia del acordeón la cumbia de la tostadita la cumbia de los pescaditos el sonido JR entonces los sonidos el Peter Boy entonces hoy estamos otra vez en León después de treinta y tantos años y venimos a un palenque en este palenque vamos a presentar música de los ochentas de los noventas y de los dos mil entonces sí, 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 estamos tenemos un repertorio amplio y qué más nosotros lo que queremos ofrecerles con nuestra presencia aquí en este palenque es nuestra música como decía mi hermano el doctor nosotros a nuestros paisanos de Estados Unidos la gente que se encuentra en Sudamérica o Sudamérica que son mexicanos o son sudamericanos que hemos andado por Guatemala por El Salvador por Argentina todos Estados Unidos estamos ahorita que nos quieren llevar a ya varias veces han hablado que nos quieren llevar a España y ahorita para nosotros venir a León, Guanajuato es una cosa tan hermosa porque sabemos que desde los ochenta los famileros siempre nos han querido entonces ahorita pues tenemos todo nuestro repertorio para tocarlo para tocarlo ahorita mira que hay una cosa muy importante que tiene que saber la gente todos dicen Los Ángeles para mucha gente somos nuevos en el medio para todos los jovencitos para toda esa gente pero si supieran que veníamos desde que estábamos tocando teníamos 13 años 14 años veníamos a León a San Luis Potosí a veces nos iba bien a veces nos iba mal pero juntábamos mucha gente entonces toda esa gente y toda la y dice cuando llegamos a la compañía del director ¿por qué lo sigue tanta gente? es que no somos un grupo nuevo venimos picando piedra desde abajo desde abajo nosotros no teníamos ni quien lo que se le llamaban chalanes, cargadores nosotros mismos bajábamos en la espalda todos los todos los fierros de templete todas las bocinas que hacíamos nosotros no teníamos para comprarlas nos sangraban así veíamos la sangre que nos escurría cargando los baffles para podernos pues colocar a donde nos iban ahí va a ser el evento tienes que pasar tantas cosas es un sufrir que luego mi mamá decía mi papá siempre decía no traen dinero hijos ya no vayan luego le llegábamos a pedir porque teníamos dos elementos que no eran del grupo le pedíamos a mi papá dinero para darles a los elementos dice hasta mejor yo les tengo que dar que ustedes traigan dinero o sea no es de la noche a la mañana es toda una vida de sufrimientos una vida últimamente a mí me tocó conseguir la compañía Ocesa le busqué por todos lados así que llegaba yo oye pues tócame en la radio tócame aquí está mi disco mi pepito no te das cuenta que tu grupo es un grupo muerto íbamos a los bailes y decía el empresario oye mira esto es lo que te toca nomás para que te regreses y eso no tienes tu publicidad amigo no está ni la radio ni los medios antes di que me tienes que pagar por todas las bardas que te pinto y toda la publicidad que te pego ahí de papel tú me tienes que pagar a mí para que la gente siga y te vea que te siga viendo y que ve las bardas que todavía existes y todavía te pones a cobrarme todo lo que hemos pasado para poder llegar yo creo que este es el momento más importante de toda nuestra vida de todo lo que hemos luchado de todo lo que hemos sufrido este es el momento del éxito de los ángeles azules y sabes que si a mí me preguntas qué es el éxito porque me lo han hecho si el éxito es todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos sufrido y todo lo que nunca nos han pagado y que nos han sacado pistolas y todos lados para que sigamos tocando y que le devolvamos el dinero a Pablo que por qué nos estamos llevando y mi mamá rezándole a toda la gente para que no nos pegue y no señores aquí no es tan fácil ni nos han regalado nada y lo bueno que nos llegó porque hay mucha gente que también tiene los años de nosotros y no les ha llegado esto es el éxito y hay que disfrutarlo porque tenemos los pies en la tierra al menos yo yo hablo por mí cada quien vive el éxito diferente de mis hermanos pero al menos hablo por mí que ahora trato de ayudar a la gente cuando me dicen oye Pepe ¿cómo entraste a la compañía? este es el número hermano pregunta por tal persona y si te graban y tienes y tienes la oportunidad de estar ahí y si eres mejor que yo qué bueno porque te lo mereces también y hay muchos que lo merecen no nomás nosotros pero no todo les llega y gracias a Dios Dios nos hizo justicia y todo por todo lo que hemos logrado y aquí estamos y seguiremos hasta que la gente nos siga aceptando y sigamos llenando todos los eventos que hasta la fecha hemos llenado son ríos de gente nos tienen que sacar por las puertas de atrás ya tantas cosas y luego yo digo ¿para qué nos cuidan tanto? vamos que son los ángeles sí, pero ¿para qué nos cuidan tanto? déjenos estar es que no se puede le das la mano a uno y se te vienen todos y yo digo yo llego a mi casa y me relajo y digo bendito Dios mi casa sigo siendo como aquí la misma persona